L.I.L.J. Es el vacha, ya se la saben This is like trick, yeah No lo olvido, ey Inevitable que me miren, no vuelvo a mirar Sabe que si hay problemas le toca sprintar Quieren ser mi socio pero ya tengo a mi man Yo no quiero del negocio, solamente hago trap Woodfella comporte, le gusto a tu jeba, me escucha tu bloque No creo que le importe, si sale contigo me bella de noche Chocamos por poco, por eso atento con una de coco Yo no me equivoco, se vuelve oro cuando yo lo toco Que es lo que decían, que no tengo flow, ya era soy su mesías Solmente de Nike, aunque a veces usamos adidas Hubo problemas pero no canté, joven promesa me dice Mbappé Si busco fama es para mi gang, dando un shero para todo L.T. Dando un shero para todo mi gang, ey Su sonido latino comprando de gramo, yo se que no tiene, no fuma y helado Vestimo to clean, no posoreado, camino sin duda, yo se lo que hago, ey Sencillo, esta claro, mueven un gramo y se sienten pablo, ey Pero esta difícil, un pan encarnado por vender en crisis Por vender en crisis Por vender en crisis, wow Un pan encarnado por vender en crisis, wow Ey, L.I.L.J.A. Ey, wow Dirty money, yo lo lavo, se preguntan como que lo hago Niño tranquilo creciendo el bando, me conocen porque soy de lago De tanta apatía duele la cabeza, esa baby ya no me interesa Ahora solo quiero pan en la mesa, no quiero fama, quiero riqueza Siempre grabando, nunca queda mal, fumando solo buena calidad De la primera o el último track, yeah Hoodie negro, Nike nuevo, lo mejor me queda a mí Piquete nuevo, estoy sin freno, todos ya son wannabe Quiero conciertos, vista en la voz, todo lo que un día pedí No jodos con empresarios, soy empresario en mi barrio A ninguno he traicionado de los que están a mi lado No jodos con empresarios, soy empresario en mi barrio A ninguno he traicionado de los que están a mi lado Ey, guá, guá, ey, L-I-L-J, es el bacha, ah, modo vampiro Guá, this is life trip, yo, 2021